Buenos días chicos, ¿cómo están? Hoy estamos a 16 de diciembre, son las 8 y media, ahora ya me ven toda arregladita porque vamos a ir al parque histórico a hacer un trabajo rapidito, tenemos que hacer unas fotos a una cosa corporativa y ya después nos vamos a la casa, ahorita estoy animada, pero al inicio cuando me ponía a las 7 y media quería matar a personas porque como se ha podido dar cuenta, no sé, una morning person, o sea, la mañana como que no me va bien yo funciono después de las 9 y media de la mañana, perfectamente pero bueno, ya estamos esperando al Uber a que nos venga a buscar para ir a San Bernardino este es mi outfit, ya llegamos al evento en Casa Julián, todavía faltan unos detalles para poderle tomar fotos a la decoración pero me encanta este lugar, está bien bien bonito Pedro, tienes que hablar así, sonreír así ¿Qué? A los años Guapa, hermosa, bella y placa, querida y amiga ¿Cómo estás? Tenemos a Janet aquí, en el proceso Miren, ellos hacen este tipo de cosas y las letras esta es mi Z de Hulk y viste, yo vine hoy justamente de verde la torta modela, modela, modela para tus fans a ver, quiere que haga la prueba con él porque le da vergüenza yo te he visto, a ti vergüenza no te da porque somos mi equipo pero bueno, se va a hacer un poco ¡Que ha anda! ¡Que ha anda! y una máquina necesitaba ayudas bien es un evento corporativo de temáticas pero vas a pesar de que es navidad le hicieron de temáticas pero las empresas siempre hace como que temáticas diferentes qué tal es adecón hasta un momento de publicidad ayer ayer era mi mejor amigo y hoy es trabajo ya cliente clientes perfectos estiven días cualquier decoración de 15 años matrimonio y tus redes sociales y este hombre está muerto necesito un encebollado comida algún bolón mire que la vida de emprendedor ya salimos del trabajar tengo hambre pero comemos en casa julian que te parece el presupuesto es 5 dólares no tan loco no sé ni cuánto cuesta pero tiene pinta de que necesitaría vender un riñón para poder comer aquí y quedaría con hambre ahora viene casa julian me escriben y me hacen huevada porque cuando yo hablo está estúpida sea la gente me escribe es horrible para los que no conocen el parque histórico es uno de mis lugares favoritos es súper bonito antes acá era uno de mis lugares favoritos para hacer sesiones de fotos porque era gratuito hace como antes de pandemia era totalmente gratuito sólo tenías que pedir un permiso y ahora hay que pagar resulta que en agosto yo cotice y costaba el permiso dos horas 80 dólares pero cuando hicimos la pedida de maná de milton milton tenía ganas de pedir acá y hacer la sesión de fotos acá resulta que ahora cobran 175 por pecho pero muy bonito sólo que no está en el presupuesto de muchos incluyendo porque cuando tendrías que cobrarte una sesión de fotos y de nada más el derecho del dos horas de 4 175 es demasiado caro vamos a ver si vamos a desayunar aquí adentro del parque histórico porque tenemos mucha hambre y no sabemos que desayunar por aquí en San Bruno bueno les comento ahorita nos vamos después de desayunar nos vamos a la casa de nuevo tengo que poner a trabajar tengo que hacer una cosa en la nueva computadora que ya básicamente ya estaría lista entonces necesito utilizarla porque hay unas cosas que ya en la vieja compu ya no están funcionando y en la producción tiene que ir a buscar unos álbumes y en la tarde tenemos una reunión con mis amigas de navidad que jesucristos ustedes entenderán que lo peor que uno puede hacer es coordinar una cena navideña es horrendo o sea el primero que día no que yo no pues te día no que hasta ahora no puedo no que no sé que ya cuando tengamos la hora y el día ahora es donde no que yo no quiero alitas no que yo quiero que esto no que yo quiero aquello no que sigamos aquí no sé que vamos allá nosotros ya teníamos planificado que íbamos a Urreza en un restaurante que se llama Cajé no somos como 10 personas dijimos bueno vamos a ver si hacemos una reservación porque somos muchas personas que sí que vamos a hacer entonces me ponen a mí a la mascota a hacer la reservación entonces anoche le escribo al restaurante este y me dicen que no tienen reservaciones disponibles para el horario en que vamos para los restaurantes que quedan en Urreza que nada más hay disponible para Villa Club y San Borondón entonces les paso la información dice bueno entonces vamos a Villa Club porque hay unas que ven por allá y le digo yo las quiero mucho pero no sean cabezas de su madre porque el Uber ahorita está cortando cabezas y yo no me quiero imaginar cuánto me va a costar un taxi a las 7 de la noche para Villa Club y después de regreso a mi casa porque se queda en el quinto culo del diablo le escribimos a Edis en Edis nos dicen que hacen reservaciones solo para grupos de 15 personas que ya tenemos que ir y ver si conseguimos reservación entonces quedamos en que íbamos a ir al Edis de no de iguana y vamos al final vamos a ir a la Edis de la iguana y una de ellas va a ir antes para agarrar mesa para las 10 tortillita de verde tostadita de queso y chicha resbaladera a ver yo la voy a probar vamos a probar la chicha resbaladera bote la capita mmm que espesa está rica el cerro loco y cuando no había empanada de verde en nuestra casa Dios mío de mi vida llegamos a la casa desde hace un buen 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 rato producción fue a buscar el álbum yo me puse a trabajar ya conectamos la nueva computadora todavía no lo he usado se puso a cocinar y estábamos a punto de sentarnos a comer llegó un correo y lo abrí un correo de claro claro hogar yo cuando recién llegamos acá contratamos el servicio de claro y estuvimos como cuatro años con claro y decidimos cortar el servicio en agosto todo fue perfecto y maravilloso súper fácil porque ya habíamos cumplido todos los pasos el día específico que teníamos que hacer el lavado y el corte trata efectivamente nos cortaron el servicio sólo ven tenían que venir a buscar el aparato que aún no lo han venido a buscar y no había pasado absolutamente nada igual yo estaba ojo al piojo a mi cuenta de banco porque ellos se cobraban directamente la cuenta de banco y no no se habían cobrado nada hoy me acaba de llegar un correo diciéndome que se están cobrando el mes de noviembre diciembre y diciembre enero con 46 dólares de por mi hito si se supone que hasta agosto tú me brinda este servicio me puse a revisar en la cuenta de banco agarré yo no estos hijos me van a quitar la plata y va a ser peor que regresar la plata entonces lo que hice fue retirar toda la plata de la cuenta la pasé a la otra tengo la factura y voy a ahora se me quitaron las ganas de comer entonces les digo todo o sea de la rechaza se me quitaron las ganas de comer me dio a toquear la comida producción está descansando un poco porque de verdad está muy cansado entonces lo que yo voy a hacer ahorita es que me va a arreglar no voy a poder terminar de trabajar qué fastidio me va a arreglar voy a llevar el router que no lo han venido a buscar los de claro y nos vamos a ir al centro comercial a hacer el reclamo porque me dice que la factura se cobe se puede pagar hasta el 23 de diciembre entonces es mucho mejor poner el reclamo ya y decir por qué me están cobrándome una factura de eso claro son una viejo de su madre y esta vaina es complicadísima se supone que no deberían tener acceso ya a mi cuenta si no me están brindando un servicio pero yo les vale verga el ojo me empezó otra vez a temblar no se va a ver en cámara porque es cuando le da la gana y estoy muy estresada estoy cansada necesito sentarme a trabajar tengo mil cosas que hacer y tengo que hacer esto o sea esto no lo podemos dejar para mañana porque mañana no sé si atienden en la vaina esta y hoy ya es viernes o sea esto no puede estar hasta el lunes esto se tiene que resolver hoy mira no puedo ni hablar de la rechera que tengo me va a arreglar y vamos a ir al centro comercial a poner el reclamo a claro bueno ya salimos de hablar con esta gente tan linda de claro nos dijeron que efectivamente ya nuestro servicio estaba cortado desde agosto y que ni ella entendía por qué se había hecho un recargo que sí que efectivamente estaba en el sistema un recargo de noviembre y de diciembre puso un reporte y supuestamente ya debería estar todo le pedimos que por favor nos diera un papel acerca del reporte y acerca de que nosotros ya habíamos cancelado el servicio siento que me estoy quedando como ronca ¿no lo crees? necesito caramelitos y parece que todo está solucionado recémosle al diosito que estos hijos de su madre no se cobren esa plata porque no se la han cobrado me llegó la factura y seguida salimos para acá pero bueno a mi parecer aparentemente todo está bien pero ni siquiera ellos saben por qué tengo que editar violentamente el vídeo de hoy porque ya son las 6 de la tarde y tengo que ir a la comida con mis amigas y mi otra computadora está que ya no puede más o sea puse a cargar una cosa que duraba 3 minutos ay ya agarró 3 minutos y literalmente está como ahí está está cargando literalmente creo que la otra huele que ya ha llegado a su final creo que lo huele muy en su interior ok y voy a editar con el premiere 2023 que no conozco esto va a ser esto va a ser una odisea esperemos que todo salga bien vamos vamos tú puedes tú puedes tú puedes son las 6 de la tarde no avancé nada en el vídeo de hoy llegaré en la noche y lo editaré rapidito es que no me ha dado tiempo claro creo que me descuadro mucho el día y me volví a poner por segunda por tercera vez esta misma ropa no voy a planchar más ya nos vamos ya nos vengan a buscar llegando Edis patrocina no tengo nada llegué jajajaja no tengo llenova jajajaja puedes repetirlo no dijiste es una grosería que eso lo siento no le gusta 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 a ver Fran muéstranos la barriga saca la puta de perfil porque soy yo algo de todo la pequeña ella me dijo que como le gusta mucho mi nombre se va a llamar Sinai también la bebé casi cuatro meses parece parece que simplemente hubiera decidido comer mucho este mes eso no es un bebé que pasa bueno ahí está yo sé que está Yosimar ahí está ahí está me dijo yo que era niña no sé como va a ser la grosería de estas personas que lindo pero falta Gaby la photoshopeamos al fondo a ver como vas a comer respectivamente tu a lo a lo a lo a lo de crown a lo de crown a lo de crown al fin te puedo tomar primero se toma así y se regala así y se toma así con esa delicadeza con esa delicadeza te tengo que comer lo que te regalen el evento cumpleaños niños chicas quien quieras lo como alitas voy a traer a mi comida voy a traer a mi comida voy a traer a mi comida es como caramelo ya llegó mi hamburguesita ya llegó mi hamburguesita mmm ya está ya está ya está ya está teclado personal, ¿verdad? oye, grabo la presentación la picante de la comida ¿cuál te gustó? 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 ¿es en serio? Sina, ¿qué estabas haciendo? ¿cuál te gustó? estaba haciendo un pequeño ajuste porque no me está entrando a la comida aquí entra un poquito ahora sí puedes seguir comiendo gracias ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Nuestra amiga la más puntual nos trajo estas donitas a ver, muestra la tuya ya miren con esto solo la justificamos de que llegó tardísimo ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Estamos en un restaurante y estamos pegando gritos y nos que le da un un salvo en el chico no, 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 es que es burocería no, y la gente alrededor está como ya que muchas gracias por invitarme a comer ¡Muy amable! Ya edité el videito, son las 11 de la noche es tardísimo Pero esto ya está editado en la nueva compu Y esto está volando literalmente, volando Muy bien chiquita, muy bien Y eso que producción dice que faltó la tarjeta gráfica Y por eso no es tan rápida como debería haber estado Y bueno chicos, este ha sido todo el video por el día de hoy Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo Hoy fue un día bastante bastante loco Voy a intentar editar este video porque mañana también tenemos mucho trabajo Y se me va a complicar Yo les mando un beso enorme y nos vemos mañana en un siguiente vlog más Bye Chau! 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 Chau!